y dios mío como está y habéis llorado mucho tener los ojos muy ensartado yo lo tengo demasiado vale yo llevo 12 horas llorando por los roles como bien dicen en los comentarios que no lloramos más pues yo sí yo sigo llorando gente yo me llevé el palo de mi vida yo estuve a punto de quitarme la vida no se me vea me me vea amarrar y en la puerta en la puerta de mi casa a ver si alguien me pegó un palo de hombre el cago la madre que parió que no saquen nada si no quieren como si quieren sacar los roles dentro de tres años que lo hagan que lo haga entre ayer mientras hacía el el directo mío de falso directo de 24 horas esperando los roles que vaya para los ojos me hablaba bueno me hablaba por el chai me decían que que había una noticia de roadstar que corre que fuera a verla y yo no los creía a ti yo no los creía hasta que hasta que me lo pusieron dos personas uno no pero una vez que me la puso dos personas me da igual si era troll también ya me la creí así soy de fácil gente y efectivamente cogí el móvil mientras estaba en el directo de estas veces que me he parado en el directo sin en plan pingüino y cogí el móvil y efectivamente gente lo mire y parece ser que en la oficina de rockstar north de edimburgo quitaron el cartel de arzur morgan no patrocinando alrededor de la región 2 el típico cartel este de videojuego que ocupa toda la facha que dice tu madre mía si yo tuviera eso en la habitación donde lo meto pues ese ese mismo lo quitaron no y están hablando en la misma página web sobre lo que hemos visto eso que son páginas pues de videojuegos que tratan sobre toda la noticia toda la noticia está así un poco más arceante un poco más profunda están hablando también bueno aquí creo que también han salido en televisiones creo que también han salido en televisiones y en sobre todo en programas de estos de videojuegos que hay en las tele en lo que viene siendo las cadenas están más más privadas de que rockstar está abandonado lo que viene siendo red de red de tion 2 por un nuevo proyecto que en hetken lo que viene siendo en el red de a se va a quedar una cuadrilla más pequeñita vale pero lo que viene siendo los peces gordos de rockstar van para un nuevo proyecto no se sabe si es gta 6 o bullidos vale así que claro si lo dicen en la página web yo voy a yo voy a poner abajo la descripción todo y muchas gracias a los que me habían mandado vale ahora mismo no sé quiénes soy pero bueno muchísimas gracias de verdad porque claro me lo dijeron ayer por el directo yo no me acuerdo de nada también me lo no me acuerdo muy bien de quién fuera vale y si puede ser bullidos gta 6 o no o puede ser otro 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 videojuego que no creo vale bullidos que pienso sobre bullidos que no creo que a ver puede salir no pero que tal y como está el tema hoy que todo el mundo se ofende con algo que ahora por jugar a videojuegos en un asesino que insiste que nos insista a pelearnos que lo insista a no sé qué imagínate un bullido vale en esta época en el que todo el mundo está ofendido por algo la gente está más que yo que sé que lo mira y que mira no sé qué yo que sé que está todo el mundo alerta dependiente a ver que de dónde se puede queja vale eso por el tema este del bullido que puede ser que lo metan vale hola y lo traería al canal encantadamente y también que pienso sobre el gta 6 que imaginaros que real de red de red de red de tiendo ha tardado su año en crearse vale en aún no tiene ni casi en los line terminado con ocho años pienso claramente que van para gta 6 para gente a 6 gente imaginaros crear un gta 6 hoy en día para la plataforma siguiente que es play 5 eso tiene que tener un trabajo de fondo en un trabajo es gente de verdad un trabajo que no se pueden esperar más vale no pueden esperar ser un bullido y luego después del bullido ponerse a poner al tema de gta 6 vale pues pueden hacerlo el bullido puede hacerlo san francisco rostar san francisco sí pero estamos hablando rostar no vale no está no es la empresa principal yo creo que van para gta 6 del tino gente darse cuenta que ya han pasado seis años del gta 5 si es verdad que se van a poner ahora con un gta 6 esto vendría dentro de ocho o diez años vale pues por eso tienen que poner las pilas muerte no yo creo que rostar no va a estar sin un gta más de cuatro años más me entendéis no y si han tardado tanto tiempo con red de arrede yo que sí que puede ser que con red de arrede yo haya estado más calmado hayan pulido malas cosas haya estado menos gente que lo con la que va a estar gta 6 pero eso no quiere decir que vayan a tardar la tiran en lo que viene siendo el próximo juego de gta 6 vaya tienen que ponerse las pilas ya a lo que me refiero por eso creo yo que van para gta 6 del tiro en vez de para bull pero bueno los dos son bienvenidos y la australia le han prohibido un título a rostar llamado bonaire vale un título porque claro rostar tiene que hablar a ver no tal para sacar algo sabe tiene que saber perfectamente dónde le permiten dargo o no para la para saber la venta que va a tener o si tienen pueden cambiar algo y en australia como siempre como pasaba con todos los gta gta australia se niega a que a que eso se pueda vender allí no como que la que no que la han ilegalizado y no se sabe lo que lo que viene siendo lo que es si es un videojuego o es un dlc bonaire como bien dice aquí mira os voy a leer lo que viene siendo la noticia que es un poquito cortita y no pasa nada rostar gay está en el epicentro de los rumores estas últimas semanas ahora salta la noticia de que australia ha rechazado un trabajo del estudio titulado como bonaire todavía no sabemos exactamente de qué se trata pero podemos pensar que es un dlc para red de arrendetion 2 siguen si investigamos un poco veremos que bonaire son unas islas caribeñes lo que podría significar una expansión de lo que ya vimos en las islas ficticias de warma hay gente como se te que a ti porque a mí yo imaginaron lo lo imaginaron lo como las latas está de chope la lata está de sarchichón cuando la saca y se queda la lata sin redonda vacía pues así se me ha quedado a mí gente así se me ha quedado a mí después de escuchar esto no digo más simplemente están teniendo problemas para sacar algo así de claro ahí lo dejo en la nave del misterio vale esto es lo que vuelvo a repetir vale unas islas caribeñas madre mía de verdad gente que me quedo sin palabras de escuchar esto de verdad ayer fue un ayer fue de los días más tristes a ver más alegre y triste así un toma y deca no no hubo roles pero si luego te viene aquí que que hay un ya les que me da igual lo que sea no viniendo de rosas que me da igual que quiero saber lo que va a sacar vale y está claro que esto es un dlc un juego nuevo es que me da igual que viniendo de rosas me da igual estoy deseando saber lo que es eso pero como viene aquí aquí diciendo son unas islas caribeñas donde van a meter una islas caribeñas en el gta 6 en el gta 5 que diga no gente a huevo aquí no no estoy diciendo que luego viene la gente aquí que la gente aquí le gusta hablar de tontería y de verdad si dice gato murió ojo se mató un gato no no el gato murió ahí yo lo vi nada más no se ha matado un gato de verdad malinterpretar y las cosas lo transversa y todo de una manera os encanta ser tonto por las redes sociales yo os lo digo es sinceramente pero bueno gente yo de verdad ponerme ustedes qué pensáis en los comentarios ya voy a hacer un resumen varios de las dos noticias no red de are de tion 2 se va a un nuevo proyecto no se sabe si es que te hace yo un bully nos quedamos con los becarios con los con los conejillos desde de rockstar al mando de ellos y que australia le ilegaliza un título llamado bon aire que no se sabe si un juego o un dlc y nada gente esto lo traigo ustedes para que lo sepan y abajo en la descripción voy a dejar los dos los dos links para que les de ustedes un vistazo pero vamos básicamente eso no hace falta ponerse a analizar palabra por palabra como está la gente aquí analizando todo lo que se dice de palabra por palabra ve como el otro como ayer no no es que en eso donde pone en dos próximas semanas y lo pone traducción chino te quiere decir que a lo mejor viene cuando cuando doraemon resucite me entiende la gente estaba fatal y de la cabeza yo me venía en comentarios que dice uno pero tío de verdad que seguramente tenga los huevos negros como se muere de verdad tío de verdad no es que como puede decir que rosar dijo en dos próximas semanas cuando claramente pone que vendrá en las dos próximas semanas y tu beja yo que sé de una cosa que no voy a entrar bombo la verdad porque porque realmente me gusta la polémica pero tío cuando ya la polémica se se pone un poco así tonta en plan de que no tiene sentido que no obtienes por donde discutir o por donde aclararle las cosas es mejor pasar y de verdad que me costó la tira es muchísimo subí una foto incluso y la borré subía algunos lo verían pero la borré corriendo porque dije yo vale bien intenta aquí pegar el paso este de ya jose cármate yo sé que yo sé que yo respondo y tengo un pronto que lo digo todo pero ya está cármate porque esto se va a pasar más y más y más cada vez vale así que logré de verdad logré que todo lo que pusiera una chumina más gorda que mi cabeza pasar de él y la verdad gente es que me puse a llorar llevo 12 horas llorando porque no salieron roles gente nos vemos atento a las noticias luego nos vemos las quedadas gente un abrazo suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo gente tengo ardores nos vemos adiós